¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí en un poquito de dobles y bueno, a ver, estoy haciendo muchas movidas, lo que viene a ser en el PC, así que bueno esperemos que no repercuta mucho a la grabación de este vídeo. El caso es que tenemos aquí ya un nuevo parche implementado en ese que vino ayer, que dijeron tenemos la nota del parche, y por cierto, viene hoy también así a lo loco, ¡pam! y todo rápido y bueno, han cambiado ciertas cosillas aquí de modo gráfico, ¿no? y bueno, tenemos el típico correito en el cual nos informan de las cosas que vienen ahí estamos, fijaos si y me va a ir lento el PC, que me va a tardar aquí en actualizar esto. Y bueno, básicamente nos ponen aquí, pues, los tintes todo lo que hemos visto, la nota del parche del día anterior, y bueno, y esas cosas, ¿vale? Las colas de Rurka han cambiado y todo el rollo. Nosotros vamos a seguir con el día de hoy, con el tema de los rumores, estos que tenemos por aquí todavía hay pendientes y esta vez nos vamos a ir a por los Reza Kiris de Fuego. Mira, teníamos pendiente que dejamos por completar simplemente el completar una recompensa de oro que la tenemos aquí, ¿vale? 8 Begemuth y la recompensa es nuestra. Pero es que nos va a ayudar porque se viene aquí también completar 4 recompensas. Ya sabéis, terminamos todas estas recompensas que básicamente infligir daño y matar Begemuth, que van a ser todas tiradas del tirón y nos vamos a venir a estas, ¿vale? Tenemos aquí un rumor que dice caza un Reza Kiri Flamígero con un arma ignia, así que vamos a hacer una escalada ignia en el cual, pues, vamos a meternos con un arma ignia y a su vez, pues, a cazar un Reza Kiri a ver si nos sale y nos lo fundimos ahí rápido, ¿vale? Y a su vez, completa una recompensa de oro. O sea, que hacemos ahí un 2x1, 3x1 4x1, ya no sé. Aquí lo mismo, un Reza Kiri Flamígero y completa 4 recompensas. O sea, que vamos a completar un montón de rumores de una sola pasada. Y luego por aquí ya nos vamos a una zona terra, con lo cual obviamos. Aquí lo mismo, ¿vale? Todo esto es Begemuth terra, con lo cual nada. Y nos vamos a ir al último que nos pone rompe 100 partes de Balomir o Reza Kiri en equipo y luego obtén 500 puntos de pase de cacería. Con lo cual, lo que vamos a hacer es ir cargándonos a los Reza Kiri y ya iremos rompiendo partes tranquilamente con calma y esas cosas. Así que lo primero de todo, vamos a buscar una escala... No. Vente, vente, vente a la escalada. Vamos a hacerla una ígnea 10.50 y cacería privada. Ok. Y ahora a su vez pues me voy a buscar una build que luego os enseñaré. Bueno, primera novedad. ¿Veis arriba que, bueno, ya no lo veis? Pero arriba, encima del nombre y todo salía, pues bueno, lo que viene a ser el nivel de arma que tenemos y lo que hemos elegido con lo cual está bastante guay. Ya sabéis que condujéis con gente, pues veréis ahí el nivel que tiene de arma y eso. Así que está bastante curioso. He pillado una Wii que ya conocemos. Luego os diréis y os depelaré cuál es. Y la cosa es encontrarnos a un Reza Kiri y poder reventarlo. De hecho, Reza Kiri flamígero. Lo que volaría es la temática en plan de pues ahora el fuego te quema. Y tienes que cogerte, yo que sé, unos pilones de hielo que hay. O meterte en agua para enfriarte, ¿no? Ya que meten la temática congelado, pues que la hagan así para todo. ¡Uh! Tenemos Reza Kiri, tenemos Reza Kiri. Vamos a quitarnos al charro de aquí de en medio. Venga, vamos. Eso es. Buena, 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 buena. ¡Bombus! ¡Bombus! Espera, lleve. Toma, congelate otro poquito más, crack. Ahí estamos. El Reza Kiri está ahí a lo suyo, ¿sabes? Él va ahí con calma a sus cosas. ¡Uy! ¡Uy! Ahora. Ahora. Toma. Reza Kiri, para que vayas entrando en calor, ¿vale? Hay un poquito de daño amarillo. Aparte, es ahí super... ¡Oh, algo increíble! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira que lluvia de meteorito más fresca, más buena! ¡Venga! ¡Ay! Ahora sí que sí. Hemos llegado aquí al tema. Además, lo bueno es que no tiene que estar enfurecido ni historia de esas. O sea, es simplemente cárgate a un Reza Kiri. Y luego sus partes. Vamos por el juego, ¿no? Vale, ahí vamos. Buenísimo. Una parte menos. Otra parte menos. Vamos a irnos a la cola. A romperle partes. A romperle partes. Que necesitamos partes. Vale, la cola rota. Vale. Ahí. Esto ya está roto. Ahí. Le metemos aquí. Ahora... ¡Ay! Otra parte menos. Bueno, 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 bueno. No sé yo... No, la cabeza no. La cabeza no que lo revientas. Yo creo que ya pocas partes le quedan, ¿eh? Le tengo que reventar ya todo. ¿Qué le queda a este muchacho? Bueno, algo le queda porque daño amarillo sale. A ver. No, ya no le queda nada. Le hemos roto todo. ¡Qué increíble! No le hemos dejado ni una parte sin romper. Espectacular. Escucha. Espectacular. Y con un arma de fuego. Si pillo la de hielo, le reviento. Bueno, pues... A ver. A ver. Lo que viene es la parte de los rumores en sí. La de caza al Reza Kiri. Caza al Reza Kiri lo tenemos. Y luego teníamos la última. Ya le hemos roto siete partes. Claro, un Reza Kiri y un Balomir va a ir... Darle caña, darle caña, darle caña. Siete partes. Es que ¿cuántas tiene el muchacho? Venga. Aguante el Torgador. ¡Oh! ¿Puedo... Podemos probar en el día de hoy también el nerfeo que han hecho a la forja calaverica? No la tengo. Vaya por... Bueno, pues llegamos al Torgador. Lo tengo... Hasta luego, crack. Tengo curiosidad por probar esta build con el Torgador. Uy, qué mal timing he tenido yo ahí. Está build con el Torgador. ¿Os acordáis la cabeza que tanto nos costaba cazar? Al principio de todo. Hasta que, bueno, te subías a su pecho. O sea, a su pecho, a su cabeza. Le reventabas. Y ya está. Y ahí conseguías la cabeza. Pero vamos. A ver. ¡Pum! Da, ese es que ni le esquivo. ¿Para qué? ¿Para qué le voy a esquivar? A ver. ¿Dónde estás? Calma. Ahí. Voy sin forja calaverica, eh. Pero tenía curiosidad. Voy sin forja calaverica, pero no me baja la estamina, eh. No me baja la estamina. No sé si han tocado algo en concreto o no. Pero estás, estás pillando, eh. Escúchame. Entre tú y yo. Estoy poniendo los pilones en su cabeza, pero que no valen para nada. Oh, mira. De repente me va a bajar la estamina. Que voy. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, Torgadoro. Señor Torgadoro. Seguramente me falte... A ver, que viene. Seguramente me falta alguna parte del Torgadoro para forjar algún arma. Pero bueno. Nosotros vamos allá a tope con lo nuestro. A ver si te ha enviado bien. ¡Vámonos! Perfecto. Me ha quitado vida de todas maneras, eh. Aunque te ha enviado bien. Ven aquí, Torgadoro. Ven aquí. ¡Mira! ¡Pum! No le he quedado. ¡No le he quedado! ¡No le he quedado! No pasa nada. Venga. Un puño menos. Ven. Que esto... Así calentitos me gustan tus puñitos. Ya se le ha quitado el incandescente. Pero bueno. Pero bueno, señor Torgadoro. Pero bueno. No te sientes encima mía. Otra vez que fallo. Pero bueno. Quiero que le des. No le vuelvo. Pero bueno. Venga, dar una normal. Pilla un poquito de vida. Ahí estamos. ¡Casi me coge! ¡Cara! ¡Casi! ¡Casi! ¡Hasta puntito! Escucha, vuelvo a intentarlo. Que lo mismo para la próxima. Venga. Vamos. A ver. Que volvemos a la carga. Quieto, quieto. Deja de empujarme. Espera. Cojo estamina. Subimos. ¡Uh! Ahora la linterna sube un montón de estamina, ¿no? ¡Oh! Es cosa mía. De hecho, te da un buffo de estamina espectacular y exagerado. La linterna. No sé si se les habrá bugueado o qué. O que le han dado un buffo ahora. Vale. Perfecto. Bueno. Terminamos así con la escalada. Dándole un poquito de caña al torgador. 4.000 rams. Vale. Pues está bien. Ahí. Fragmentos, tal. La de oro completada. ¿Creo que será la de oro? No lo sé. Ahora la comprobamos. A ver. Después de... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y como si me ha contado la sombra del error, que con esto de doble nunca se sabe, pues hasta lo mismo tenemos o los ocho del tirón. Supuestamente teníamos siete. Con la escalada nos hubiese faltado uno, pero vamos a ver ahora. Lo comprobamos in situ ahora. Right now. Bueno. Pase de cacería, historias y demás. Primero pase de cacería. Aquí el nivel voy. 24. Así que muy bajísimo. A ver. No juego. A ver. Bien. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? A ver. Caza un Rezaquiri. Completa el pase de oro. Porque nos falta uno, ¿verdad? Ah, pues no. ¿Los hemos hecho todos al final? Así. Bueno, lo que no hemos hecho es lo de daño hiriente. Vale, 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 vale. No hemos hecho el de daño hiriente. Claro, porque a ser otra escalada, pues evidentemente no hemos hecho daño hiriente. Bueno, vamos a ir reclamando estas tres. Para que la del pase de oro lo tengamos ya hecho. Vamos a ir cogiendo las siguientes. Mira, caza otros ocho Begemut. Solo un equipo provoca ocho interrupciones. Ocho Begemut. Vamos a ir a por los méritos de exploración. Vale, luego tenemos por aquí 100k de daño aturdidor. Vale, me mola. Y subimos de combate. Y luego tenemos por aquí daño apartes. 120k de daño apartes. Me parece perfectísimo el método de combate. Pues perfecto. Reclamamos recompensas. Venga, en un momento. Ah, ya tenemos ahí nivel 25. Ya nos queda menos. Bueno, entonces. ¿Cómo ha quedado esto? Vale. Tenemos para completadas una, que es la de oro. Dos, que es la de oro. Esta de aquí, porque nos falta por completar una misión más. Que bueno, ya el siguiente vídeo que completemos una, listo. Esta de aquí, que nos ha faltado una por completar. Perfecto. Y luego a partir de aquí, estas dos que son con la de terra. La escala de terra. Y esta de aquí, que bueno, pues hemos roto 7 partes y conseguido 127. Esta se va consiguiendo con el tiempecillo. Así que vamos a canjear estas. Vamos a ver cuál nos toca ahora. Y vamos fluyendo un poquito, ¿no? Con la vida. A ver, y vamos avanzando con los rumores. Poquito a poco. Si tampoco tenemos una prisa excesiva. De aquí a que saquen nuevo contenido, va a pasar bastante tiempo. Así que vamos de chill out tranquilamente. Y ya os enseño la build, que no se nos olvide. Vale. ¡Uop! Ahí estamos. Vale. Pues tenemos esta por aquí. La completamos. Perfecto. Muy bien. Duro de mollera. Eso es. Continuamos, continuamos. Eh... Sí. Venga, damos por aquí, damos por allá. Ok. Perfecto. Más 5.000 rams. Ahí. Seguimos acumulando el bote. Ok. Vale, tenemos que ir a hablar con alguien. Sí. Tenemos que ir a hablar con alguien. Vamos a irnos por acá. Vale, y ahora para acá arriba. Perfecto. Con Arcandryu, ¿no? Ok. Algo como me había aparecido leer por ahí. Vale, pues hablamos con Arcandryu para que nos dé los siguientes rumores. Vale. Inflige 250.000 de daño a Behemoth. Un bríos mientras portas el rostro de espinas. Vale, o sea, ok. Y completa 4. Perfecto. Vale, o sea que nos obligan a llevar un casco en concreto. Bien, está bien. Y luego... Mientras que llevas la corona de la luz. Vale, o sea que tenemos que matar unos Behemoth teniendo un... Un casco puesto, ¿no? Vale. Vamos con lo que nos interesa. La build. La build que he utilizado... Me voy a cambiar al otro lado. Vale, como iba diciendo, la build que he utilizado es básicamente la que hemos utilizado en uno de los vídeos anteriores para romperle la cola a Luska. Que de hecho habría que volver ahora a ver si le rompemos la cola más fácilmente o no con esta build. Y es básicamente exactamente la misma, ¿vale? Llevamos armas ígneas para hacer estas misiones. Será indispensable. Y luego tenemos la cabeza del Errode, el pecho del Errode, los brazos del Drax y las piernas del... Del Drax, del Drax y las piernas del Drax. Cuidado ahí, que se parecen mucho, ¿vale? Cambian ahí un par de vocales. Y bueno, pues básicamente llevaba el farol del Pangar. Para que ese buffo de estamina que nos viene muy bien, ¿vale? Todo ello va acondicionado. De hecho, os voy a ir poniendo por aquí, ya sabéis. Con disciplina, con afilada, con afinación etérica y con astuta. Y luego la transmutación, o sea, la transmutación, la... El farol, que no me sale. El farol va con afinación etérica, ¿vale? Todo esto ahí fluyendo enormemente. Y luego en las del arma, pues le hemos metido tormenta de espadas y tormenta de espadas. Para hacer ese daño aparte, es que ya sabéis, que era concretamente esta build. Pero que ha venido fantástico. Como teníamos que romper las partes del Reza Kiri, pues es que le hemos reventado entero al Reza Kiri. Y al final nos da, pues afilado más 6, afinación etérica, astucia, furia, tormenta de espadas, disciplina más 3 y dominación más 3. Esta build me ha venido bastante bien. Y como teníamos que utilizar armas de fuego, pues oye, nos ha ido... Ni que lado. Ya sabéis que mi consejo es... Mira, aquí tenemos un crack con nivel 10 ya de reforjado. Ya sabéis que el reforjado, lo único es... A ver, cuando yo hablé del reforjado en su día, tienes que tener en cuenta que yo siempre que hablo... O sea, aquí tratamos todos los temas. Cuando yo hablo del reforjado, yo hablaba desde la experiencia de alguien que ya tiene muchos corazones aetéricos para poder subir el nivel de armas y demás. Cuestión, todos los que estén empezando están obligados de por sí a reforjar las armas. Básicamente porque si no, no pueden ampliar su equipación. De hecho, todavía tengo por aquí cosas sin ampliar. Total, tampoco los uso. Méritos de combate me hacen falta por aquí, ¿no? Vale, bueno, de momento estamos ahora con los de exploración a full para ir desbloqueando cosillas. Me faltan por aquí también un par. Y estos son... Mira, estos son de combate. Estos sí que los tengo. Y luego a partir de ahí, pues bueno, mejorar pociones, pilones, que es que tampoco uso nunca ni pociones ni pilones. Rara vez, la verdad, con la escalada esta última y ya está. Y luego de experiencia que me falta. Méritos de exploración. Mira, estamos a full con los méritos de exploración. De aquí a nada subo la experiencia ahí de nivel 4. Y el reforjado es que ni lo estoy haciendo. O sea, es que ni lo estoy haciendo. No os voy a engañar, ni lo estoy haciendo. ¿Que más adelante me dé por hacerlo? Pues no te digo yo que no. Pero de momento, vamos tranquilo con lo que tenemos. Vamos a ir completando rumores. Y ya está. Y poco a poco vamos fluyendo con el mapa. Así que espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.